¿Y qué pasa famos de Sonido Reina en Sopramando Sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está habilitado siempre que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Andresillo el Pro que se ha hecho miembro nivel Xbox Team Pro TT. Cristian Ramírez que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT. Y Daniel Esteban Rodríguez que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT. Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal. Ahora sí hermanos de Xbox, ahora sí comunidad de Xbox, atentos porque hoy os traigo una increíble noticia y es que Microsoft nos está dando la oportunidad de ganar el Xbox Game Pass Ultimate para siempre, de por vida. Además se incluye en una tarjeta de membresía de por vida grabada con nuestro nombre. Antes de continuar con esta increíble noticia para todos los hermanos de Xbox y para toda la comunidad de Xbox tengo que recordaros dos cosas muy importantes. Lo primero es estar suscrito al canal y lo segundo tener activadas todas las notificaciones de la campanita. Así de esta forma YouTube te notifica al instante cuando subo el vídeo y así de esta forma no os perderéis nada del contenido gratis que traigo al canal. Ahora sí empezamos con la noticia que dice así. Microsoft Rewards te está dando la oportunidad de ganar Xbox Game Pass Ultimate for Life. Incluye en una tarjeta de membresía de por vida grabada con tu nombre. Microsoft Rewards es el regalo que sigue dando y si estás dispuesto a arriesgarte a tirar algunos de tus puntos durante ganados puedes tener la oportunidad de ganar una suscripción al Xbox Game Pass Ultimate de por vida. Al ir a la sección de canjear en la aplicación o sitio web de Microsoft Rewards Xbox deberías encontrar La opción de sorteo para esto cuesta 200 puntos por entrada y solo habrá un ganador por región que obtenga el premio que incluye una tarjeta membresía conmemorativa del Xbox Game Pass Ultimate grabada con el GameTart del ganador. El ganador recibirá un premio del Xbox Game Pass Ultimate Access for Life y una tarjeta xGPU conmemorativa con tu GameTart del ganador. El elemento del premio for Life se otorga como una suscripción anual actualizada anualmente para la vida del ganador hasta 40 años siempre que el ganador mantenga una cuenta de Microsoft válida. En cualquier momento durante el periodo de 40 años el patrocinador puede optar por en su lugar para proporcionar una tarjeta de regalo prepagada al ganador con una cantidad de 132.000 dólares o 180.000 dólares por año. La disponibilidad de este sorteo varía dependiendo de la región pero hemos verificado que definitivamente está disponible para todos los hermanos de Xbox. La verdad es que esto es una auténtica pasada. Sinceramente esto no perdáis la oportunidad de poder adquirir esta tarjeta la cual os dará acceso a que tengáis Xbox Game Pass y Ultimate de por vida. Os tengo que comentar que este sorteo es válido tanto para Estados Unidos como para Reino Unido. Si no tenéis una cuenta de estas dos regiones donde podemos participar pues simplemente nos creamos una suscripción, una cuenta la cual sea de Estados Unidos o del Reino Unido y así podremos optar a ganar este pedazo de premio que es del Xbox Game Pass Ultimate de por vida. El cual de verdad os aconsejo a todos los hermanos de Xbox y a toda la comunidad de Xbox que lo intentéis porque sinceramente merece muchísimo la pena. Tanto en la descripción del vídeo como en los comentarios fijados os dejaré el link con toda la información para que podáis acceder a este increíble sorteo el cual vais a poder optar a ganar el Xbox Game Pass Ultimate de por vida. Así que muchísima suerte a todos los hermanos de Xbox y a toda la comunidad de Xbox. Espero que os toque este increíble regalo para todos. Un saludo a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón. Empezamos por AlkaV, F.F Nobs, Fabián XD, Paco Piña, X Prey, Diego Castillo, Leonardo, Donovan López, Emiliano Herrera, Artu QO2, Sebastián Cruz, Carlos Axel Bastres, Fer Yagel Mar, Máximo, Skys666, Trevor Filings, Orcio, Oscar López, Auset, Mauricio Reyes, Rodrigo, Edgar Acosta, Azzeis, Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tubilleja, Leonardo Barrabaja García, 3485, Javier Morárez, XXFrancoXXCrack, Yermi14BarrabajaOficial, EifenequinGD, Sebastián Morárez, Taichi Yagami, Alberto Montero, Siete Castro y BarraPatricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma Empena, 666, Sebastián Núñez, Elmad4Pacos, CBDJD, FFODJD, BlackWolfMau, Jacker, Barrabaja09, Sebas Lozal, Dr.PrimusTF, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Don Gato González, Doyev, Sweeper, Bechino, YT y unas letras chinas, Brian Reyes, Mol3, Barrabaja08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Luiz, Zotaegumeme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Ananimation23, Emiliano Verdugo, Alan Tastigarme, Coscódigo, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, AfuFue, Price, Josh Moffer, Acanalogía Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Ape, Eder Rager, Chireri de las Sofas, Mordo Osario, Sial Dizemprey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan JC, Luis C. Rodríguez C., Robert Yepes, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante. Gracias por ver el video.